Bienvenidos a Telediario ya iniciando esta semana le damos la más cordial bienvenida también por supuesto a Gabriel Álvarez, mi amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Compañeros, muy buenas tardes, qué bonitas imágenes con las que iniciamos el día de hoy el noticiero y de hecho Guatemala es un país maravilloso que tiene recursos naturales increíbles, es una bendición que tengamos todas estas bellezas naturales, como decía Karen, lo único que tenemos que hacer es cuidarlos y preservarlos no solamente para nosotros sino para las futuras generaciones y de esa manera pues le damos la muy buenas tardes a ustedes y también al señor Francisco Olmedo. Señor Olmedo, buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel, buenas tardes compañeros, ya estamos aquí listos para llevar la información, hoy se ha generado bastante información en horas de la mañana, se las vamos a llevar a ustedes, sobre todo quiero platicarles sobre la contaminación del lago de Amatilán, increíble lo que van a ver, en breve unas imágenes impactantes, pero bueno, ahora vamos con nuestros titulares. Primeras lluvias de invierno afectan a más de 500 personas en todo el país, autoridades recomiendan planificar ruta de evacuación en caso de emergencia. Cultivan abalazos dentro de vehículo a un hombre en Fraijanes, hasta el momento se desconocen por menores del móvil del crimen. 67 guatemaltecos guardan prisión en Belice, la mayoría de ellos a causa de haber ingresado a suelo beliceño. Alcaldes revalidan su rechazo al retiro de antejuicio, anuncian propuesta de reformas al sector justicia. Se incrementa el lavado de dinero y financiación del terrorismo en suelo guatemalteco, aseguran expertos quienes buscan combatir estos ilícitos. Y en Noticias del Mundo, una cadena de atentados con carros bomba y hombres suicidas, se vivió en las localidades de Yabla y Tartus, en Siria. En Telediario Deportes, aficionados de Carchá celebraron el ascenso a la Liga Mayor de Fútbol. Bueno y entramos ya en materia de información, vamos a enlazarnos con Jorge Navarijo, él se encuentra en el Centro Histórico, se ha producido un accidente de tránsito. Jorge, buenas tardes, adelante. Así es, don Olmedo, muy buenas tardes. En este momento, pues, reportando desde las calles de la ciudad de Guatemala, con el equipo de la unidad móvil, nos encontramos en el Centro Histórico, en este momento, sobre la segunda avenida y 13 calles, y es que dos vehículos protagonizaron un accidente. En este momento son autoridades quienes se encuentran deduciendo responsabilidades, según la información que se ha dado a conocer, el conductor del vehículo color rojo, un menor de edad de 15 años, no respetó el alto, él se conducía sobre la avenida, en ese momento iba circulando por este mismo sector el taxi, que ustedes pueden apreciar al fondo, en él, pues, viajaba el taxista, así mismo con dos pasajeros, los tres fueron trasladados hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, igualmente el menor, que en este momento, pues, está siendo, pues, investigado y cuestionado en relación a este accidente, deja, pues, además de las tres personas heridas, también cuantiosas pérdidas materiales. En este momento, pues, los vehículos se encuentran obstaculizando el paso vehicular, evitar igualmente daños a la infraestructura de una vivienda, unos parales que también resultaron doblados y que de alguna manera evitaron de que los vehículos pudieran incluso, pues, llegar hasta un comercio que se encuentra ubicado justamente en la esquina. Es parte de las situaciones que se dan en las calles de la ciudad de Guatemala, el exceso de velocidad, el no respetar las señales de tránsito, ocasionan accidentes como en el que en este momento les estamos mostrando, un taxista que se ve involucrado, igualmente un vehículo particular. Es parte de lo que las autoridades, pues, tendrán la responsabilidad de deducir responsabilidades. Es parte de la información que le quiero compartir en este momento desde las calles de la ciudad de Guatemala, en la zona 1. Regresamos allá con usted en el estudio principal. Gracias, Jorge, por la información. Por favor, mucha precaución al conducir. Sobre todo, respeten el semáforo. Ahí hay un semáforo en ese crucero donde se produjo el percance. Y ahora continuamos con más. Déjame contarle, Cuerpo de Socorro, reportaron a tempranas horas de este lunes a un hombre fallecido durante un ataque armado, esto en el kilómetro 19.5 de la ruta a Fraijanes. Un desolado camino de terracería en el sector conocido como el Sausalito en jurisdicción de Fraijanes fue el escenario en el que un hombre fue encontrado fallecido en el interior de su vehículo. Así es, queremos dar a conocer que bomberos voluntarios de la 69 compañía fueron alertados a lo que es el kilómetro 19.5 con ruta a Fraijanes, donde al llegar al lugar constataron de una persona de sexo masculino en el interior de un carro color rojo, ya fallecido, quien presentaba varios impactos de heridas de arma de fuego. Hasta el momento se desconocen por menores del móvil del crimen o la identidad de los atacantes. Sin embargo, se presume que el ahora fallecido fue atacado desde otro vehículo cuando se encontraba parqueado en el solitario camino, lo que también favoreció a que los atacantes escaparan sin dejar pistas. Teledial, información actual. Para ver esta nota, cuatro disparos de arma de fuego cegaron la vida a un hombre instantáneamente en la aldea Buenavista, zona 3, esto allá en Chimaltenango. Se trata de Eduardo Anselmo Koch, de 20 años, que murió en la entrada principal de su vivienda. Según testigos, la víctima antes de ser asesinado se reunió con dos hombres en un sector de la aldea. Minutos después de haber ingresado a su residencia, un adolescente preguntó por él y al verlo salir, sin mediar palabra, le disparó. Bomberos voluntarios indicaron que las heridas provocaron daños en órganos vitales, por lo que nada se pudo hacer para salvarle la vida. Según familiares, la víctima trabajaba en una maquila en la cabecera de Chimaltenango y que desconocían si estaba amenazado. La Red Departamental de Hombres en San Marcos, una organización en pro de la salud, monitoreó Centro de Salud para verificar si hay o no vacunas para niños, Karen. Bueno, y durante este sondeo, pues se constató que en algunos hospitales hay carencia de insumos y medicamentos. La organización recorrió pasillos de al menos 15 centros de salud en San Marcos, evidenciando las carencias que padecen los hospitales, principalmente por falta de vacunas de hepatitis que se aplica a recién nacidos. Según dijeron, hay riesgo de complicaciones de salud para los menores, ante la carencia de esa vacuna, por lo que lanzaron un llamado a autoridades de salud a agilizar el trámite para obtener estos recursos. Desde abril a la fecha, los sondeos tomaron más protagonismo al saberse las complicaciones que se viven en la Red Hospitalaria Nacional. La Red de Hombres de San Marcos pide se mejore la cobertura de vacunación, llamando a diferentes sectores a realizar una campaña masiva para que pronto sean abastecidos los hospitales. Bueno, y ahora nos vamos a enlazar con Sandra Rodas. Ella nos va a hablar sobre el 13º Congreso para verificar lo que es el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, buscando específicamente nuevas estrategias. Sandra, adelante, te copiamos. Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Está en desarrollo el 12º Congreso de Prevención de Lavado de Dinero y Finanzamiento al Terrorismo. Hay expertos nacionales e internacionales debatiendo sobre los nuevos mecanismos que han adoptado el crimen organizado para cometer estos ilícitos. El presidente del Banco de Guatemala, Sergio Recinos, en funciones, comenta al respecto. Es necesario capacitar a todo el personal que está involucrado en las instituciones bancarias, a los entes de supervisión, etcétera, a las personas obligadas también, de manera que cada vez entre todos se vaya minimizando lo que usted menciona. Lamentablemente, el tema del lavado de dinero es un flagelo a nivel mundial y las personas que se dedican a esto, obviamente al margen de la ley, pues cada vez innovan, digamos, formas de hacerlo. Según reportes de la IBE, 536 reportes de transacciones sospechosas se dieron en el 2015, 109 denuncias por alrededor de 1.050 millones de quetzales. Información que estaremos ampliando en nuestra emisión estelar a las 19 horas. Joel Ramírez en Cámara, un reporte de Sandra Rodas. Telediario Información Actual. Buenas tardes, regresamos con ustedes. Buenas tardes, Sandra. Gracias por la información. Y es que es necesario este tipo de estrategias, debido a que prácticamente es un flagelo que afecta a casi todos los países del mundo. Pero ahora continuamos con más información. Así es, continuamos con más en Telediario. En un nuevo sondeo realizado por Opina América Latina, nos presentan un impresionante resultado acerca de la preferencia de nuestros hermanos latinos sobre las compras en línea. ¿Quién realiza las compras domésticas en su hogar? ¿Con qué frecuencia lo hace? ¿Adquiere productos por Internet? ¿Y es usted de las personas que utiliza los descuentos? Opina América Latina se dio a la tarea de investigar el comportamiento de los habitantes de la región en estos y otros aspectos relacionados con la compra de productos básicos. Un 74% de los encuestados dijo hacer las compras domésticas por sí solo, un 13% dijo que las hace su pareja y el otro 13% que otro familiar. La clase media está creciendo en América Latina, lo que genera cambios en los patrones de consumo y nuevas estrategias de ahorro en las familias. Las grandes tiendas se adaptan a los tiempos que corren y compiten por los clientes ofreciendo una variada gama de beneficios. Y esto se refleja en la siguiente consulta de opción múltiple hecha a los latinos. ¿En qué tipo de comercio realiza las compras de su hogar? Un 70% respondió que en las grandes tiendas, un 63% dijo que en el mercado, un 42% eligió también hacer las compras en un comercio cercano y un 5% en otros lugares. Este resultado nos lleva a concluir que el alto porcentaje que hace uso de los mercados los elige por la variedad de frutas y verduras frescas y, por supuesto, sus precios convenientes. También se refleja que pese al gran avance de las cadenas multinacionales, los latinoamericanos siguen eligiendo los comercios cercanos, pese a que este tipo de negocios tienen dificultades para competir a nivel de precios. Pero la confianza en el cliente es su principal atributo, que lleva a los latinos a elegirlos para resolver urgencias cotidianas. La gran mayoría de latinos hace sus compras básicas cada semana. Un 61% de ellos resulta conveniente para evitar el desperdicio de alimentos que pueden vencerse sin llegar a ser consumidos. El 21% del total de encuestados dijo que lo hace una vez al mes. Un 15% aseguró que hace compras diarias y solo un 3% eligió otro periodo de tiempo. Y si bien la penetración del Internet a América Latina ha crecido exponencialmente en la última década, todavía hay servicios en la red que no son usados de forma masiva. Ejemplo de estos, las compras. Solo un 24% de los encuestados dijo hacer compras domésticas a través de la web. El 76% restante sigue usando las compras presenciales. Seguramente la tendencia a comprar en línea vaya creciendo de forma sostenida, por lo que varias cadenas ya están fomentando nuevos modos de comprar, lo que permite acceder a ofertas y otros beneficios. Muchos descuentos solo se ofrecen a través de medios de pago exclusivos de los comercios o por tarjetas de lealtad. Las grandes tiendas usan estas herramientas para fidelizar a los clientes. Y es así que un 37% de latinos dijo usar estos beneficios. Si bien el uso crece sostenidamente, el mercado de potenciales clientes es amplio, ya que el 63% no los usa todavía. La situación es similar si hablamos de cupones de descuento. Un 39% de latinos los usa de forma frecuente y un 61% no los usa. Y finalmente un dato sobre las preferencias latinas en el consumo de alimentos. Un 67% consume orgánicos. En una región rica de producción agrícola, este tipo de productos resulta más accesible que en otras partes del mundo. Solo un 33% de los encuestados dijo no preferirlos. ¿Quiere conocer más sobre los estudios que realiza Opina América Latina y sumar su voz a la de miles de latinoamericanos? Ingrese a nuestro sitio web www.opinamericalatina.com y síganos en nuestras redes sociales. Estamos de regreso con más información y ante la llegada de la época lluviosa y probablemente los daños que esto pueda provocar, usted debe tomar sus precauciones para que no le suceda ningún tipo de incidente resguardando su vida y también la de sus seres queridos. Deslizamientos, caída de árboles e inundaciones son algunos de los desastres que podrían empezar a reportarse en todo el territorio debido a las condiciones de lluvia que forman parte de la estación del invierno que ya ha sido declarada oficialmente. Y aunque de acuerdo con expertos en el tema en estos últimos días de mayo, los días de lluvia se estarán alternando con días cálidos, la presencia de humedad comienza a acumularse en los suelos, lo que podría ocasionar deslizamientos de tierra, los cuales se estarían afectando las principales carreteras del país y las viviendas. Y aunque se buscan medidas para contrarrestar estos desastres, la época de invierno resulta ser la estación que acumula un mayor número de siniestros, por lo que representantes de la Conred se mantienen en apresto en más de 8 mil puntos de riesgo en todo el territorio. Telediario, información actual. Y justamente usted lo acaba de escuchar, porque ante el incremento de las lluvias y la posibilidad de mayores inundaciones, ya la Conred está en alerta y está monitoreando las diferentes partes del país. Primero que todo, estamos revisando todos los sistemas de alerta temprana que están funcionando en el país para tenerlos operativos y que puedan servir para salvar vidas en el país. También estamos revisando nuestro plan específico y los protocolos que tenemos no solo para la temporada de huracanes, sino también para la temporada de lluvias de este año. Y adicionalmente se están haciendo las solicitudes a través del Ministerio de Finanzas para tener fondos, capitalizar el Fondo Nacional Permanente de Reducción de Desastres para tener los recursos de primera respuesta necesarios para hacerle frente a las diferentes situaciones. Pero si esta información no ha sido suficiente, le presentamos una serie de recomendaciones durante esta época lluviosa que se hará presente esta semana. Desde que inició la temporada de invierno, las lluvias que se han registrado en el territorio nacional han dejado varias personas afectadas. Hablamos también de viviendas con daños, alrededor de 105 viviendas que presentan daños entre ledes moderados y severos. Bueno, sí tenemos 8200 puntos de riesgo que se han identificado, riesgo a deslizamientos y también a inundaciones. Esto son en diferentes sectores del país. En cada uno de estos lugares se mantienen los monitoreos y es un apoyo que estamos realizando siempre con las autoridades a nivel municipal. y cuerpos de socorro. Pronósticos del Instituto me advierten, las lluvias continuarán en las próximas horas, por lo que se recomienda a la población planificar una ruta de evacuación en caso de detectar alguna emergencia. Estar atento a las recomendaciones de instituciones. Telediario, información actual. Bueno, y ahora déjeme contarle esto. Tres volcanes han mantenido un alto registro de actividad, poniendo en alerta a diferentes instituciones y a vecinos de comunidades aledañas. Tenemos los tres volcanes activos, el Pacaya, el Santiago y el Volcán de Fuego. Los tres han estado presentando incremento de su actividad y ahorita pues tenemos nosotros el monitoreo constantemente, conjuntamente con el INSIBUME. Nosotros tenemos también preparadas ya a las coordinadoras, tanto municipales, departamentales y locales, para que ellos pues ejecuten su plan de acción, si de alguna manera pues se incrementara o tuviera una erupción bastante fuerte los tres colosos. Las entidades de primera respuesta se mantienen informadas también de la situación. Y en otro tema por demás interesantísimo, ¿sabía usted que la presencia de abejas puede determinar la buena salud de los cultivos? Entérese en la siguiente nota. Las abejas aportan una contribución de valor inestimable a la agricultura y son un indicador de la salud del medio ambiente, trabajando sin descanso a la vez que promueven y reflejan la diversidad biológica. Es por ello que Eslovenia promueve el 20 de mayo como jornada internacional de la abeja y ha obtenido el apoyo de la FAO y de 53 estados a la Conferencia Regional Europea. Las abejas son los polinizadores más conocidos y su ausencia podría eliminar gran cantidad de alimentos nutritivos de nuestras dietas. Además, las amenazas a las abejas incluyen el cambio del uso del suelo, el uso de plauricidas, la agricultura de monocultivo y el cambio climático que puede alterar los periodos de floración. La polinización es uno de los servicios ecosistemas más visibles y que hacen incluso que sea posible la producción de alimentos, dijo Granciano da Silva, quien es el director general de la FAO. Fomentar la existencia de comunidades sanas de polinizadores, una labor que realizan también las mariposas, escarabajos, pájaros, murciélagos, mosquitos y otros animales implica asegurarles la diversidad de hábitats, así como apoyar las prácticas agrícolas tradicionales que los beneficien. Granciano da Silva instó a todos los países a adoptar enfoques en la agricultura. Amistosos con los polinizadores, sin abejas, concluyó. Sería imposible alcanzar el objetivo principal de la FAO, un mundo sin hambre. Bueno y ahora tenemos información urgente y de último minuto. Se ha producido un accidente de tránsito en el kilómetro 236 de la ruta interamericana. Un vehículo se encuentra prácticamente aplastado debajo de un camión. El piloto está atrapado. Los bomberos municipales departamentales intentaron rescatarlo con vida, sin embargo, ha fallecido. En este momento están a la espera de una grúa para poder mover el pesado camión y quitarlo encima del vehículo que ha quedado destrozado. Pero también tenemos información de lo que está ocurriendo en el lago de Amatitlán. Vea usted estas imágenes impresionantes. Realmente esto pindió inicio el día viernes cuando un chubasco afectó a la ciudad capital. Prácticamente arrastró toda la basura. Que ahora vean en qué situación está el lago. Parece más un pantano que parte del lago. Sin embargo, las autoridades están tratando de ver qué pueden hacer debido a la cantidad de basura que se acumuló en las orillas. Es realmente impresionante. Y esto se debe, según las primeras informaciones que las personas utilizan, todo lo que son las alcantarillas como basureros, esto posteriormente es arrastrado por el agua y llega a este lugar. Vean ustedes, la contaminación es realmente impactante. El mal olor también, según indican los vecinos. Hay una vecina que dio a conocer que ya no puede vivir ahí debido al pestilente olor que se deja sentir como consecuencia de la cantidad de basura que se ha acumulado. En este momento, inclusive en el Congreso de la República, se está discutiendo una ley que venga a regularizar lo que es los basureros, pero sobre todo la extracción de basura para sancionar drásticamente a quien no lo cumpla. Ahora vamos a un corte comercial y en breve más información actual. Estamos de regreso en Telediario. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Información actual. En una conferencia de prensa, una organización civil denunció que actualmente hay 67 guatemaltecos detenidos en Belice. La mayoría de ellos solamente por pisar el suelo beliceño. Esta es la información. Consideramos que Belice también se está extralimitando, está poniendo sanciones demasiado elevadas en contra de los guatemaltecos. El solo hecho de que los guatemaltecos transiten en ese kilómetro de zona de decencia que está siendo administrada por Belice, para ellos constituye ya un delito y los con nacionales son detenidos y trasladados caminando por horas en la selva para poder llegar a un lugar donde ellos tienen carretera y después se les impone una multa de entre 4 a 6 mil quetzales. Y eso para los guatemaltecos que viven en esa zona realmente son cantidades elevadas. Y en relación a este conflicto, el organismo legislativo emitió un punto resolutivo en el que advierte a la ciudadanía guatemalteca abstenerse de viajar a Belice. La reciente muerte de un adolescente guatemalteco en la zona de adyacencia entre Guatemala y Belice desencadenó una serie de reacciones entre ambos gobiernos. Guatemala defiende que deben respetarse los derechos humanos y ser constitucionales para resolver la problemática. Hace unas semanas, el gobierno del presidente Jimmy Morales ordenó el traslado de militares a la zona de adyacencia para vigilar el área y mantener el respeto en lo que se procesa las soluciones al conflicto territorial. En esta línea, el Congreso de la República de Guatemala, a través del diario de Centroamérica, oficializó este lunes un comunicado en el que alerta a ciudadanos guatemaltecos a no viajar a Belice, esto derivado de las constantes violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de defensa de ese país. Asimismo, el legislativo insiste a autoridades locales a hacer campañas de información referente a la posibilidad de sufrir violaciones de los derechos humanos por la policía beliceña en contra de ciudadanos guatemaltecos. Telediario, Información Actual. Bueno, y ante el incremento de indocumentados africanos en Guatemala, el Consejo Nacional para la Atención al Migrante solicitó al Ministerio de Gobernación aumentar las medidas de seguridad en las fronteras. El tema se ha trasladado a la frontera de Guatemala, vemos que a inicios de año muchos grupos que venían de América del Sur como ecuatorianos se visibilizaban, después vimos que eran los hindús y Bangladesh, y después chinos, y ahorita estamos viendo ya grupos de africanos que han sido interceptados, o sea que vemos que la migración intercontinental, el tráfico transnacional está aumentando en el país, a lo cual debemos de ponerle mucho ojo, porque eso significa que bandas de crimen organizado que están vinculadas al tráfico de personas están empezando a operar de manera más fuerte en el país. Bueno, y ahora mira esto a nivel interno, la problemática territorial que ha persistido por varios años en el altiplano de San Marcos nuevamente fue abordada en una mesa técnica. Bueno, y esto es con el fin de buscar soluciones al conflicto que ha provocado enfrentamientos entre Ixiguán y Tajumulco. Nuevamente se abrió el diálogo entre alcaldes municipales, líderes comunitarios y representantes de las diferentes instituciones gubernamentales para resolver el problema de límites entre los municipios de Tajumulco e Ixiguán del departamento de San Marcos. El conflicto lleva 83 años, que ha dejado víctimas mortales por la pelea de tierras. Ahora existe voluntad política entre los dos alcaldes que recientemente ocuparon la silla de edilicia. Hay un alcalde que entra en un municipio y otro alcalde cuando entra a veces que no congenia, más que todo no hay una buena comunicación. Realmente ahorita, gracias a Dios, nosotros los dos alcaldes tenemos una buena comunicación y ver sobre el desarrollo, sobre los cambios que ha venido anteriormente y cambiar las ideas ahorita, ver por un cambio mejor para la población. Hemos iniciado también un proceso de sensibilización a la gente. Estamos uniendo a los diferentes creos religiosos, sacerdotes mayas, al padre de la iglesia católica, a los pastores de la iglesia evangélica y estamos trabajando ya por las dos vías, la vía espiritual y la vía legal. Vamos a tener una reunión de alto nivel con la presencia del licenciado Rocael Cardona, que es el encargado del diálogo a nivel del gobierno central. Allí haremos una reseña de todo lo que se ha avanzado. Con imágenes de Brandon Pérez, reporta para Telediario, Carlos Barrios. Bueno, y de San Marcos nos vamos a Retaluleu, en donde padres de familia, estudiantes y maestros están realizando este lunes una marcha pacífica. Esto para solicitarle a las autoridades de educación cumplir con la entrega de la valija didáctica, útiles escolares, refacción, mochila escolar y los programas de gratuidad. Con carteles en mano, los manifestantes recorrieron las calles principales de la cabecera hasta plantarse frente a gobernación departamental. Los maestros hicieron entrega de un documento conteniendo diferentes peticiones a las autoridades exigiendo que se agilicen los programas sociales. Bueno, y ahora tenemos actualización de la información desde Jalapa. Y es que como consecuencia de un ataque que se produjo en contra de un microbus donde dos maestras resultaron heridas, ahora los maestros amenazan con un paro. Esto ante la falta de seguridad como consecuencia de lo que ha ocurrido. Aquí podemos observar en estas imágenes que los mentores están ya motivando al resto de educadores a efecto de paralizar labores y de hecho ya han hecho varias manifestaciones de repudio como consecuencia de estos hechos de violencia. Ellos piden seguridad y en caso contrario ya no van a prestar el servicio en diferentes puntos donde pueden ser muy vulnerables de sufrir algún tipo de atentado. El gobernador departamental llegó, también otras autoridades de educación, así como autoridades también de la Policía Nacional Civil para tratar de llegar a un acuerdo de alguna forma a dar mayor seguridad a los mentores, sobre todo a los que trabajan en lugares muy conflictivos. Esta es la información. Vamos a continuar con más. Y dándole vuelta completamente a la información, esta mañana fue presentada una propuesta de ley, una iniciativa de ley que busca la inclusión de las personas con discapacidad. La misma pretende facilitar el trabajo y los accesos para las personas que tengan algún grado de limitación física o mental. No obstante, la misma generó una serie de opiniones, ya que otras organizaciones aglutinadas en la denominada plataforma adversan completamente con la propuesta por no incluir sus opiniones, además de considerar que existen varias inconstitucionalidades en contra de la propuesta y plantean que Conay sea fortalecido a comisión presidencial lo que ahora será analizado por los diputados. Bueno, y es que Maynor Lorenzo nos tiene información acerca de la dirigencia de la Asociación de Municipalidades que reiteró su rechazo a las propuestas a la reforma al sector justicia. Veámoslo. Maynor, te copiamos. Adelante. Así es, compañeros, gracias a ustedes en el estudio. En efecto, y es que en el Congreso de la República la dirigencia de la Asociación de Autoridades Municipales se han manifestado una vez más en su rechazo a que se les retire el derecho de antejuicio del cual se plantea como parte de las reformas constitucionales, a lo que a su vez hacen una propuesta y anuncian que para el próximo mes podrían estar haciendo la entrega del mismo. Y es que como ejemplo, el presidente de la NAM hacía ver cómo en este momento se le ha presentado una solicitud de antejuicio de la cual pretende resolver esta semana al presentar sus pruebas de descargo y con lo que pone como ejemplo para que este tipo de acciones legales no se les sea retirado a los alcaldes argumentando una vez más que esto podría generar ingobernabilidad principalmente en el interior del país. Así que estaremos muy pendientes de esta y otras informaciones. De momento vamos a regresar con ustedes, compañeros de los estudios, por las imágenes de mi compañero Santos Lainez Vuelvo al set principal. Gracias Maynor por la información y ahora vamos a ir con Carolina Suchite. Ella nos va a dar información acerca de que ocho organizaciones populares ya se encuentran al plan de gobierno abierto. Adelante Carolina, te copiamos. Buena tarde. Un saludo a los televidentes y buenas tardes compañeros en Estudio Central. Hoy ocho organizaciones que integran a sociedad civil se unieron oficialmente al plan estratégico gobierno abierto. Esta red de organizaciones tendrá como objetivo organizar, diseñar y coordinar todos los lineamientos involucrados en este plan que tiene como objetivo o busca específicamente erradicar y prevenir la corrupción. Como su nombre lo indica, coordinar los esfuerzos en pro del gobierno abierto para que al momento de sentarse en una mesa técnica puedan trabajar en conjunto con el gobierno y establecer una doble vía o verificación del trabajo y así poder crear lo que corresponde a Guatemala como el tercer plan de acción del gobierno abierto. Esa es la importancia del último punto del foro, digamos que es el llamado de las consultas por parte del gobierno y la invitación ahí está para la población en general. A través del portal de gobierno gobiernoabierto.transparencia.gov.gt la población puede participar en los diversos ejes temáticos que se proponen y así poder participar de forma activa en el proceso de creación del plan de acción 2016-2018. De acuerdo con el entrevistado, uno de los puntos específicos y que se le dará mayor prioridad en el plan gobierno abierto es el acceso a la información pública. Es por ello que se hace un llamado a toda la población para que acuda a las distintas organizaciones, entidades o secretarías del Estado para que ahí exijan sobre el funcionamiento, los planes de trabajo, la ejecución presupuestaria que cada uno de ellos tiene y así combatir la corrupción en el Estado. Con imágenes de Mario Osorio, este es un reporte de Carolina Suchi, te regresamos a Estudio Central. Buenas tardes. Buenas tardes Carolina, gracias por la información. Así le servimos nosotros desde el lugar de los hechos. Ahora continuamos con más. Bueno, ¿y qué le parece si le damos un giro a la información? Porque si usted acaba de iniciar su vida independiente o bien si usted es una experimentada ama de casa en las compras, de todas maneras le interesa este segmento. Y se trata de que hoy nuestros expertos nos recuerdan los aspectos básicos en los que debe fijarse uno al momento de comprar carne y no llevarse desagradables sorpresas a la hora de cocinar. Veamos cómo es eso. Hoy en día buscamos alimentarnos sanamente y la carne forma parte de nuestra dieta diaria, por lo que saber escoger adecuadamente es fundamental. Lo primero es buscar un lugar de confianza que cumpla los siguientes aspectos. Limpieza, que cuente con los aparatos de refrigeración necesario, así como los registros. La carne es un producto perecedero, por lo que debemos buscar y observar que la carne esté de coloración roja, no tenga mal olor y la consistencia debe ser firme. Los cortes hay que saber qué preparación realizaremos para buscar el corte perfecto. Solomío, entraña para filetes a la plancha o parrilla, lomo para bistec, parrilla y rellenar, la falda, costilla y posta para los guisos. Así que recuerde, lo ideal es siempre buscar el consejo de su carnicero de confianza. Bueno, y así llegamos al final de esta transmisión del mediodía. Buen provecho y buena tarde. Compañeros, ustedes también, buena tarde. Muchísimas gracias, Francisco, verdaderamente un privilegio que usted esté siempre con Telediario al mediodía, ya lo sabe, aquí lo esperamos y la invitación sigue siendo todos los días. Así que muchas gracias por habernos acompañado, Gabriel, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes y a ustedes, amigos que estén en casa, feliz provecho. Muy buenas tardes. Hilden, alta costura, trajes formales y uniformes ejecutivos para damas, caballeros y niños. Teléfono 2238-2933, Centro Histórico.